Estamos acompañados por Walter Petreca, secretario de coordinación del municipio, el arquitecto Marcelo Balestrace, de la Secretaría de Movilidad, Planeamiento y Obras Públicas, y Diego Beltrame, que es gerente de las sucursales Junín Lincoln, de Franklin Boglich, representante de John Deere, en una actividad que afortunadamente se repite, Walter, y tiene que ver con el compromiso de las empresas con el Estado, con el medio ambiente en este caso. Tal cual, en este caso, recibiendo una donación de árboles por parte de la firma Franklin Boglich, agradecemos a Diego esta donación, esta presencia, en un nuevo espacio que va a tener la ciudad de Junín. Para nosotros la verdad que es muy importante poder contar con reposición continua de ejemplares. Ya hace un tiempo que veníamos con distintas firmas y organismos que venían haciendo donaciones, cubriendo todo lo que es la ciudad de Junín, con un proceso que es un proceso de recambio continuo, los árboles van teniendo una vida útil también y hay que ir reponiéndolos. Así que un nuevo espacio que va prontito, ya también va a estar a disposición de todos los vecinos para que puedan disfrutarlo y recibiendo esta donación de algo tan importante como es el cuidado del medio ambiente y que pueda la ciudad de Junín y los vecinos tener sombra y el impacto que esto genera, por supuesto, para todo lo que es este cambio climático en general que está atravesando el mundo. Para nosotros es una alegría y un placer poder contar con empresas que apoyen el medio ambiente y que apoyen un poco a mejorar la calidad de vida de los vecinos, ya sea en esta plaza como en el barrio mercantil. Es una importante donación de especies de arborias que se van a colocar, ya están colocadas una parte de ellas en este nuevo espacio público y plaza que prontito vamos a inaugurar. Y además en este barrio que acoge esta plaza, el barrio mercantil, también se van a distribuir el resto de las especies para que los vecinos puedan tener frente a sus casas un árbol y cuidarlos para así desarrollar su vida en la presencia de algo tan importante como es el árbol. Es una política que más allá de que la lleva la firma nuestra, en forma única, también viene desde la terminal. O sea, Yondir a nivel mundial va a entregar un árbol por cada motor que vaya hacia el medio ambiente. Y más allá de eso, nosotros hacemos un aporte adicional. En cada localidad donde tenemos presencia, hacemos muchas donaciones de árboles, para, como decían recién ellos, para fomentar la cantidad de árboles que haya y contribuir absolutamente con el cambio climático y especialmente para que haya sombra para todos también. Bien, bueno, ¿cómo valorás poder trabajar en forma conjunta con el municipio? La verdad que excelente. Desde un primer momento nosotros nos pusimos en contacto, tuvimos una respuesta enseguida, inmediata. Enseguida nos contactaron, hicimos la donación. La verdad que fue excelente el proceso.